logro yo no voté a pedro comienza con brasil cambia el gobierno una república e implante el sufragio universal ok pues vamos a ello creo que brasil si no me equivoco es uno de los recomendados en objetivos económicos brasil se encuentra en un periodo de revueltas políticas debido a la dedicación del emperador pedro primero que dejó el país en manos de regentes conseguir a brasil superar estos obstáculos y alzarse una gran potencia pues vamos a descubrirlo no vale brasil empezamos en guerra con piratini y con graopara a ver la guerra pues hasta donde yo sé no tenemos mucha agencia al respecto así que voy a ver si puedo reclutar un general parece que no pues tenemos a pedro de alcántara belegarde y a pierna boat vale son nuestros dos generales y está sin movilizar ambos están sin movilizar vale por lo primero entiendo que va a sacarnos la guerra de graopara piratini cuántas tropas tiene tiene como 10k y aquí qué frente tenemos aquí no tengo tropas no comienzo interesante vale es porque voy a colocar a estos vamos a movilizar ambos ejércitos y entiendo que lo suyo sería primero aguantar el frente a graopara intentar la guerra de piratini no así que vamos a mandar estos a graopara a defender el frente y este a atacar aquí en río grande de soul vale no entiendo que se está bien vale a nivel tecnológico no conozco muy bien qué tipo de país tenemos me pregunto si podemos colonizar vamos a revisar las tecnologías tenemos el romanticismo que está bien tenemos la colonización voy a ir a por productos farmacéuticos pero no creo que sea muy interesante vale vamos a por el motor atmosférico y bueno a ver qué tal se da la guerra somos una monarquía con pedro de braganza y nuestro presupuesto está bastante bien tenemos problemas de armas o algo armas pequeñas habrá que intentar producirlas vamos a intentar hacer alguna industria mientras tanto no estamos empleando nuestra construcción si hay demanda de armas pues podemos hacer funcionar una industria de armas la verdad industria armamento no tenemos ninguna vamos a hacerla en río por ejemplo que se vaya haciendo tranquilamente y ya veremos si producen porque no tengo muy miradas esas industrias vamos allá guerra de los farrapos rebeldes de río grande de sol exigen la independencia y están dispuestos a obtenerla con la saga de sus soldados si se completan todas las guerras no cuenta con la participación de piratini entiendo que esta es la primera guerra que tenemos que tratar de ganar hemos de ampliar nuestras minas de hierro en minas gerais tiene sentido y nos falta acceso al mercado no efectivamente vale vamos a meter tremendo decreto un decreto de mantenimiento de carreteras y ahora sí vamos a meter aquí una mina suele subirla a un nivel no vamos a hacerlo así de momento quizá debería tener más prioridad que la fábrica de armas cuando tarda la fábrica 33 debería hacer algo de industria primero bueno podemos pasar un edificios con estructura de hierro vamos a hacerlo y a ver qué tal vamos muy caro el hierro deberíamos darle prioridad supongo al hierro vale aquí parece que tenemos una batalla le ganamos en tropas aparentemente lo cual está bien vale una victoria y hemos tomado una pequeña provincia algo es algo supongo y aquí en el norte vamos perdiendo vale estoy pensando que si tuviésemos a las fuerzas armadas contentas que aquí son este si consideramos la fiebre patriótica si llegasen a ser leales conseguimos más ataque y defensa voy a promoverles no sé si esto afecta en algo qué podríamos hacer para tenerles contentos alguna reforma de gobierno mira con esto conseguimos que se pusieran contentos está bien supongo no tengo nada en contra de poner esto y con esto se ponen contentos automáticamente o hay que aprobarlo ya están contentos vale debería activarse esto aquí está fiebre patriótica se ha activado ganamos 15% de ataque y de defensa en nuestras tropas esto supongo que nos puede ayudar bastante vale tras una potente victoria hemos conseguido bastantes provincias 12 provincias de piratini así conseguimos que se rindan pronto el frente del norte no pinta tan bien hemos ganado una batalla pero hemos perdido otra y parece que nos han quitado 16 provincias eso es un poco putado pero bueno tenemos de eficiencia también de sobre todo de hierro es carísimo y de herramientas quizá podría intentar traerlo no hay mucho que traer y apenas tenemos convoys no nos merece la pena quizá si pudiéramos comerciar con alguien y aquí nos falta acceso al mercado esto es un problemón bueno aquí no podemos poner puertos o sea que si o si vamos a necesitar en minas gerais vamos a necesitar si o si en ferrocarriles y estamos muy lejos de poder producirlos pero bueno poco a poco ahora si mientras tanto ganamos estas batallas ya está estamos palmando o sea que me ilusiono vale voy a poner este hombre a defender de momento que recuperen la moral las tropas que ahora mismo está baja y cuando suba al 100% volvemos a atacar ampliar nuestras industrias mineras se ha completado ampliar nuestras industrias mineras se ha completado con éxito tengo un edificio de acelerías yo creo que podríamos ir a hacer las acelerías pero es un poco pronto necesitamos un montón de hierro y un montón de herramientas vamos a priorizar la construcción de hierro y herramientas lo que pasa que minas gerais no lo convence mucho con construir por la escasa capacidad que tenemos entonces vamos a... bueno si me acierto vamos a hacer minas de hierro en Sao Paulo podría estar bien aquí en Marañao vale ¿puedo hacer minas de oro también? no, de momento no vale y fábricas de herramientas que apenas tenemos en minas gerais pero es que en minas gerais no quiero en Ceara venlo y en minas gerais voy a cancelarlo dado que vamos bien de dinero voy a aprovechar para bajar un poco los impuestos ya que de momento no voy a hacer más sector de construcción y parece que estas batallas las vamos ganando a ver si conseguimos derrotar de una vez a los de... emm... río grande de do soul y hemos ganado la batalla pinta bastante bien esta guerra yo creo que se rendirán en nada a ver proponen acuerdo de paz anexionar piratini no quieren todavía pero creo que ya van a dar la paz ya estamos proponiendo creo que se está proponiendo automáticamente la paz a ver no aceptamos este acuerdo de paz vale y han capitulado anexionamos piratini perfecto pues con una guerra terminada vamos a ver que tal están estos de moral están al 98% y el otro ejército también está alto vale pues vamos a poner ambos a avanzar ¿no? este está bajando ya viajando perdón al frente del norte automáticamente tiene pinta ¿no? ya hemos completado la guerra de los farrapos con éxito como era de esperar la rebelión de los farrapos ha sido aplastada ¿qué vamos a hacer con los supervivientes? no todas las sugerencias han sido caritativas precisamente es lo que hace suele hacerles la guerra a los hombres algunos comandantes sonríen junto a las tiendas con los labios curvados un placer triunfante otros argumentan que ya se ha derramado sangre suficiente y se burlan de ellos a la noche siguiente el resto observa en silencio lo que podría decirse lo que incluso casi es peor que se integren conseguiríamos un montón de de prestigio 50 es una absoluta barbaridad y que los marginen nos daría también prestigio pero conseguiríamos un montón de brasileños radicales vamos a intentar integrarlos aunque perdamos burocracia durante un tiempo podemos solucionarlo vale, vamos a poner a la ofensiva a este señor tenemos ambos ejércitos bien de moral así que debería ir bien la cosa aunque ellos tienen un poco más de tropas a ver, tenemos aquí una batalla y parece que la ganamos así que genial vale, voy a cancelarlo de la fuerza policial ahora en cuanto tengamos un poquito de en cuanto terminemos la guerra porque es que esta esta ley realmente no la quiero aprobar vamos a intentar hacer en vez de eso algo de colonización quizá y acuerdos de paz propuesto nada, ¿no? ya han capitulado ya hemos seleccionado grado para por lo tanto hemos completado un poquito el proceso inicial de unificar Brasil está bastante, bastante bien vamos a cancelar esto y vamos a intentar poner algo de colonización eso creo que sería más inteligente tú, 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 tú aunque no quiere nadie no quiere nadie nadie que esté en el gobierno y quién querría las fuerzas armadas y los industrialistas y ninguno de ellos está en el gobierno me sorprende está solo la élite intelectual vamos a reformar el gobierno vamos a sacar el élite intelectual y vamos a poner las fuerzas armadas y a los industrialistas ¿no? puedo poner los terratenientes también quizá a ver y con esto podemos empezar a aprobar la explotación colonial si fuerzas armadas y industrialistas vale, no me he confundido vamos allá mientras tanto vamos a empezar a intentar que arranque nuestra industria como digo necesitamos primero de todo ayudar al sector de construcción necesitamos un montón de hierro y abaratar la madera y las herramientas sobre todo así que vamos a intentar priorizar eso vale, hemos completado el motor atmosférico eso está genial necesitamos ahora sacar bueno, en la guerra napoleónica la caldera acuotubular aunque es un poco cara de investigar pero nos pueden ir bien para nuestras minas y vamos rápidamente a colocar a nuestras minas con los nuevos métodos de producción que debería encarecer un poco su proceso pero bueno, casi más o menos pronto tenemos que empezar a producir carbón también que lo podemos producir a ver en Sao Paulo hay bastante más población vamos a meter un par de minas de carbón aquí y les voy a dar un poquito de prioridad porque las necesitamos urgentemente vale, vamos a dejar de promover a las fuerzas armadas y vamos a utilizar y vamos a utilizar nuestro nuestra autoridad para que nuestras minas sean un poquito más productivas a ver, tenemos las minas en Minas Gerais y en Marañao y la mina de oro bastante importante en Minas Gerais también entonces lo que vamos a hacer va a ser meter un decreto un decreto de industria de recursos aquí en Minas Gerais y un decreto de fomento de la industria manufacturera y esto lo queríamos poner donde la industria de herramientas que no sé dónde la tengo ahora mismo en CEAR está intentando crear pero creo que tenía alguna ya subida de nivel a ver urbanos fábrica de muebles que podríamos cambiar su método de producción gastando más herramientas vamos a ponerlo y vamos, aquí tenemos los talleres de herramientas en Minas Gerais también vale, pues supongo que vamos a aumentar la producción de la industria no, creo que no me deja ¿no? o sea no voy a dejar ponerlo en Minas Gerais pero lo puedo poner en CEAR para cuando tengamos ahí la mina han ganado las elecciones el partido conservador con el 100% de los votos let's go vale, tenemos que hacer un puerto en Marañao también que nos estoy quedando sin acceso al mercado y voy a hacer un par de sectores de la construcción en Río ¿podemos reformar el gobierno? creo que es momento de meter a gente que nos interese para cambiar leyes este ya está en marcha algo que querríamos hacer es meter un sistema educativo vamos a ver quién lo apoya a las escuelas privadas pero estamos con la tecnología, si no me equivoco el pueblo de la thumbs podríamos sacar esto en 4 años Hmm… a ver, podríamos poner un tipo de educación que es lo siguiente que quiero aprobar shame… ¿podríamos poner una milicia nacional? pero no creo que quieran nunca los estos vale y escuelas está a favor de aprobarlo la elite intelectual y esto va a ser muy complicado de poner quien lo apoya elite intelectual y sindicatos pues vamos a por las escuelas privadas aunque sea vamos a intentar meter en el gobierno tanto industrialistas como elite intelectual aunque supongo que lo que tendría sentido es que entrase el partido conservador en el gobierno que esto nos daría un montón y los intelectuales bueno, aunque no sea lo más legítimo del mundo así podemos hacer cosas vale, pues hemos conseguido la explotación colonial chicos, bastante, bastante rápido o sea, lo hemos aprobado a la segunda y por lo visto no podría establecer colonia en ningún sitio porque no hemos declarado ningún interés estratégico no sé ni si podemos declarar interés ah, pues puedo meter dos vale, pues hacemos la clásica entre el Oceani o qué y sé como que quitarle a los argentinos, a los mapuches y a los tehuelques estaría feo, ¿no? pero ahí sí guaraníes colonizables vale, ¿cuánta población tenemos aquí? 28.000 de población aquí hay 100.000 aquí hay 52.000 esta no está mal y para coger islita random en el... en el Caribe casi que está bien, tío vale, pues vamos a tocarles las narices a los argentinos no veo por qué no a ver, diplomacia declaramos intereses en Argentina y en Oceanía vale se tiene que establecer vale, vamos a empezar a colonizar a los mapuches aunque ya está por aquí Argentina pero bueno, deberíamos ir más rápido que ellos y todo lo que le quitemos está bien tendremos que poner aquí un puerto también bueno y vamos a intentar pillar ahí todo lo que podamos anda estas islas vale, el gran problema que estoy viendo que tiene Brasil es la infraestructura enseguida en cuanto hacemos un par de edificios nos empieza a decir que tenemos problemas de infraestructura y estoy metiendo puertos como por todas partes esto es un poco putada porque hasta que tengamos el tema de los hasta que tengamos el tema de los ferrocarriles en marcha vamos a estar bastante, bastante fastidiados chicos vale, hemos conseguido la caldera cuotubular esto es súper bueno vamos a cambiar bastante el método de producción de nuestras minas si gastan un poquito menos de infraestructura o deberían y me gustaría empezar a ir a por esto pero igual es un poco pronto entonces quizá más autoridad con comunicación de masas estaría bien influencia y esto nos daría educación nos permitiría llegar hasta aquí y hasta aquí pero igual es un poco pronto menos coste de burocracia competitividad de las rutas comerciales no hay nada que me interese muchísimo esto quizá para la infraestructura vale, vamos a cambiar el método de producción de los edificios de nuestras minas y vamos a poner el motor de condensación y en las minas de hierro esto otro también, vale para producir más carbón bueno, más hierro, perdón y en las minas de oro lo mismo esto debería empezar a ayudarnos un poco la economía pero viendo que no terminamos de recuperar creo que es ya el momento de subir un poquito los impuestos vale, si nos fijamos en el precio del mercado en estos bienes industriales lo más caro que estamos teniendo es la madera dura los clíperes y el carbón entonces lo que podemos hacer es venirnos por ejemplo a nuestra industria maderera más hierro es el carbón ah vale, esto está bien a los campamentos madreros y decir que produzcan madera dura pero claro, la madera se va a encarecer mucho a ver, como tenemos dos vamos a hacerle solo alguno que produzca madera dura alguno de estos vale, fijándonos en la economía teníamos un problema bastante gordo de clíperes he hecho un montón de astilleros y de campamentos madereros para empezar a producir clíperes y que bajes esto bastante y ahora nuestro problema son principalmente las herramientas del carbón que más o menos lo estamos solucionando también y como veis la economía ya se está poniendo mucho, mucho mejor así que vamos a meter un poquito más de carbón mirad, fijáis que estamos muy perjudicados y aquí en Ceará no he hecho un puerto ni nada tú, 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 tú sí que hay un puerto vamos a meter otro nivel de puerto y un par de minas de carbón a ver dónde podemos poner para Ana puedo poner un par supongo vale y tema de la fábrica de herramientas una más aquí es que en Minas Gerais no debería tío y en Ceará en Ceará supongo que sí vamos a poner un par de niveles en Ceará y en Minas Gerais lo voy a cancelar que aquí tenemos un problema enorme de producción lo siguiente que tenemos que hacer es ya ponernos con las acelerías ahora en breves lo haremos creo que voy a aumentar un poquito más el sector de construcción ahora enseguida vamos a poner por aquí un sector más de construcción en Río y vamos a construir la primera industria de acero que la vamos a construir en Río supongo también que es donde más gente hay vamos a meterle de nivel 4 nada más y nada menos no sé yo si va a rentar mucho pero bueno y luego habrá que meter la industria de motores que podría ser en Bahía por ejemplo vamos a meterla a un par de niveles y nada fijaros por cierto cómo va la colonización del sur de Argentina que estamos fastidiando bastante a los argentinos pero bueno que se aguanten vale los mapuchos están rebelando contra nosotros esto tiene muy fácil solución vamos a movilizar un ejército y lo movemos para aquí se han aniquilado el tema un poco cuando haces esto es que cuando ganas esta guerra te llevas infamia vale de estos territorios entonces hay que tener mucho cuidado con cuántas guerras haces de golpe porque te pueden acabar perjudicando y los mapuchos están siendo totalmente aniquilados madre de dios bueno ha sido un poco palizón bueno vamos a empezar a colonizar también en Patagonia que están metiendo a los argentinos no puede ser esto a ver explosión de una caldera y herramientas mecánicas desbloqueado vamos a pillar esto vale y aquí igual sería bueno empezar ya con los productos farmacéuticos vamos a ver porque es algo que quiero sacar cuanto antes y respecto a los métodos de producción de herramientas aquí consumiríamos grano pero está bien y mataderos esto sería con herramientas herramientas lo que nos está haciendo ahora mismo más cuello de botella tenemos un método de producción que gastamos más hierro bueno creo que es acero de hecho pero al 3 estamos empezando a producir y hemos ganado a los mapuches y nos hemos hecho con un buen cacho de tierra por aquí abajo pero bueno ya es parte integrada de nuestro territorio porque tenemos como bueno no está integrado perdón tenemos que incorporarlo bueno sigue creciendo la colonia la verdad sí creo que está contando como que es parte del sur de Argentina también todo de lo mismo entonces tendrá que ir colonizándose y me veo fuerte para hacer un sector de construcción más así que vamos a meterlo por aquí por río y vamos a priorizarlo y a ver si con suerte el acero va tirando y no tengo que subir mucho más el tema de las industrias de herramientas que están siendo súper demandadas pero claro tenemos ahora mismo problemas y te lo eche empieza una revuelta de nativos pues vamos a darles un poco de lo mismo vale de hecho necesitamos como los dos ejercicios y así les invadimos por el norte y por el sur parece que Argentina se ha quedado con un pequeño territorio pero bueno dentro que cabe espero que no sea demasiado molesto nace Custido de Braganza que ve heredar el trono de Brasil a ver vaya cabeza qué cojones tío bueno y se acabó la guerra con los otros y nos hemos hecho con todo el sur y aquí se está metiendo Argentina bastante a saco no sé si nos va a dar tiempo a pillar nada pero ya casi vamos a empezar a colonizar cosillas por aquí vamos a ir poco a poco mandando unas de colonias de una en una porque cuando haces muchas de golpe van muy lentas y acabas por no pillar nada entonces casi es más preferible hacerlo así vale puede crear un interés más lo voy a hacer en Japón que nos interesa también al fin nos hemos quedado aquí bastante en el territorio me he puesto a integrar el territorio lo que hay aquí un modificador que es como que está el territorio dividido porque Argentina tiene parte entonces esto habrá que intentar unificarlo en algún momento porque por lo visto esos son malos aquí también tenemos un par de territorios que tenemos que ir haciendo en la incorporación y estos son pampas que tienen más rendimiento de agricultura entonces voy a intentar aquí hacer algún edificio de agricultura también estoy haciendo un montón de puertos principalmente por dar acceso al mercado a todas nuestras provincias que son súper montañosas que no hay ningún malus creo que voy a ir dando puertos pues para sobre todo hacer convois también y que vayan tirando más nuestras rutas comerciales que esta por ejemplo no está tirando pero bueno si poco a poco las vamos pudiendo mantener y que sean más grandes pues como veis ya se van haciendo las plantaciones y estamos desarrollando los ferrocarriles que en cuanto los tengamos vamos a empezar a hacer ferrocarriles y con suerte ya nuestras acelerías empezarán a tirar y podremos hacer todo el ferrocarril que queramos vale ya hemos desbloqueado los ferrocarriles así que ha llegado el momento de seguir aquí con los productos farmacéuticos pero ha llegado el momento de empezar a hacer ferrocarriles y vamos a poner por supuesto un par de ferrocarriles en Minas Gerais y por qué no también uno en Sao Paulo y en Rio de Janeiro vamos a empezar con esos y ha nacido el primer ferrocarril de Brasil y aquí lo tenemos chupu 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 va bajando el dinero que perdemos bueno eso poco a poco imagino y a ver que tal van yendo nuestras acelerías porque deberían empezar a tirar más la verdad bueno primero voy a comprobar qué tal estamos de precios el carbón se encareció un poco es que vamos a darle un poquito de caña al carbón vamos a meter aquí un par de minas vale y sobre todo quiero mirar la acelería urbano la acelería vale y poco a poco esto debería acabar empleándose o sea que estamos bien vale y ahora nos vamos a poner a investigar el alcantarillado moderno vale y vamos a intentar también meter una reforma del sistema sanitario el seguro médico privado aparte que es lo único que quieren nuestros nuestros grupos de interés con tranquilidad así que vamos a ir haciendo eso y probablemente meta alguna algún ferrocarril más ya hemos refinado hemos terminado la refinación de nuestra producción ahora nos piden tener un edificio de industria del motor nivel 2 que eso creo que lo tenemos estoy bastante bastante seguro supongo que igual al nivel 2 no si está en nivel 2 vale pues cuestión de que trabaje a tope y esto se nos cumplirá y la típica misión de los precios del consumo que es bajar el precio del carbón del acero y del hierro que me voy a poner a saco con ello ahora nuestra colonia pues va aquí poco a poco luego le iremos mandando a otras islitas y tal vale chicos inicia una guerra contra los nativos de Oceania pero les acabamos de partilógico entonces digamos que no ha habido mucha guerra voy a que colonizamos ahora supongo que Fiji o algo de esto ¿no? ¿se puede mandar paz? aparentemente no y vamos a empezar a colonizar aquí puedo pues bueno vamos a pillar la isla norte esta ¿no? o ya está a ver aparentemente le he pillado ya vamos a por Tahiti y me pongo ah con esta estamos ah con Fiji esto y ya vale pues no voy a tocar nada más quiero que vayan rápido aquí podríamos pillar algo imagino pero bueno tampoco me va a dar ir en ello y este país ha sido anexionado Fibra del oro más tracción migratoria eso es la leche ¿no? vamos a darle y estamos intentando reformar el seguro médico 20 de prestigio hostia eso está tocho nada pero me da igual quiero el 10% supongo ¿qué tal vamos con las colonias? esto supongo que va poco a poco la FI entiendo que es nuestra me pongo con alguno más es que gustaría como que mejor no ¿no? podríamos empezar con estas isletas de Micronesio por cierto bueno voy a darle click a todo yo creo y que es aunque sea lento por cierto fijaros en esto que he encontrado que esto lo desconocía totalmente recursos de estaciones balleneras esto os va a sonar muy obvio ¿vale? pero mirad lo que producen producen petróleo tío y no tenía forma de conseguir petróleo en otra partida con la que estaba jugando desde hace tiempo y decía ¿cómo demonios consigo petróleo? pues ahora ya lo sabemos colonizando todo esto y aquí vamos a aumentar el nivel de vida venga y hemos aprobado el seguro médico privado de puta madre vale ¿qué tal vamos de capacidad burocrática? estoy mirando si puedo cambiar la administración no vale estoy haciendo bastantes más administraciones gubernamentales voy a poner alguna más vamos a por un par más vale y creo que voy a aumentar un poquito también el sector de construcción voy a darle uno más subyugación que hay que nos o sea austria quiere que sea su protectorado vaya drogadito vale tenemos ahora un montón de administración es la hora de empezar a subir nuestro sistema sanitario y los asuntos coloniales es que creo que nos hemos quedado sin nada que colonizar así que de momento no nos voy a subir pero cuando tengamos la quinine intentaremos entrar en áfrica vale bueno de momento nuestra economía va tirando lo que quiero proponer ahora es como tenemos que deshacernos del imperio lo que nos va a hacer es intentar establecer una república el problema es que hay mucha gente en contra pero si o si parece que tenemos rollo que oponernos o sea tenemos que enfrentarnos rollo una guerra civil casi con total seguridad o sea si se ponen en más de 10 menos 4 los terratinientes se van a oponer las fuerzas armadas también y la población rural también entonces yo creo que tenemos que esperar a las fases finales de la partida rollo que tengan menos fuerza estos partidos políticos para poder hacer las reformas que queremos vale chicos creo que ha llegado el momento de poner escuelas públicas que va siendo ahora se me había olvidado totalmente que teníamos que establecer escuelas en este país digo la enfetización está muy baja la gente no está metiéndose en los trabajos que raro ¿no? y luego digo pues claro si es que no tenemos educación luego otra cosa que quiero hacer es empezar a hacer estados en estos territorios pero tengo muy poquita muy poquita burocracia así que vamos a esperar simplemente un poco a tener alguna administración gubernamental creada más y entonces ya nos dedicaremos a integrar todos estos estos territorios en final hemos llegado tarde a a Hokkaido se han metido los rusos no les culpo hostia el rinócel es que ha pasado en China tío que coño potencia importante no reconocida están un poquito por debajo de nosotros pero imperio absoluto tío y teocracia protestante ¿cómo? ¿cómo que teocracia protestante? estamos fumando ¿es qué? ¿son protestantes? ¿what? vale estoy flipando en colores y luego no veo así nada muy loco Prusia o sea no han formado aquí para variar la confederación alemana en el norte no estoy viendo así nada muy loco pero wow esto es la primera vez que lo veo ¿eh? y tenemos las escuelas públicas let's go vale pues genial ahora podemos empezar a poner leyes de educación al menos que el tier 3 permite un montón de burocracia que bueno estamos en ello lo que no sé si nuestra economía dará mucho pero bueno hemos empezado también a colonizar el Congo vamos a meter por aquí ahora en cuanto podamos un pequeño edificio y ahora si nos podemos tendrán más o menos en colonizar ahí porque tiene pinta que en esta zona pues ya hemos terminado ¿no? que tengo que meter puertos y eso pero bueno ahora miraré la economía un poco para seguir levantándolo esto hacia adelante y me hace el partido libre cambista y los liberales están ya dominando muy fuerte lo cual nos viene bien y tenemos la quinina lo cual nos permite entrar aquí vamos ir entrando poco a poco y en papu y todo esto me gustaría entrar también pero no vamos a utilizarlo de momento y aquí tenemos el nacionalismo casi igualitarismo es lo que nos puede nos permite poner su flag universal pero no es súper pronto fondo mutualista no pero esto ya son 6 años vamos a por la psiquiatría un momento vale chicos debido a que tenemos la institución del ministro de interior que hay menos velocidad de progresión de la revolución vamos a intentar a ver si cuela intentar cambiar no sé cuál es mejor pero vamos a probar esto si meto a los sindicatos en el gobierno habrá más probabilidad pues ya están los sindicatos creo que no pero vamos que yo creo que todo el partido conservador se va a oponer libre comercio también podríamos intentar ponerlo nunca lo he probado vamos a ver si esto sería muy petardo o no a ver mientras no hay una revolución yo creo que lo podemos gestionar ahora iremos viendo vale pues nos ha estallido una revolución no sé exactamente por qué anexionar Brasil Brasil en revolución pero quién es esta gente 62 batallones what ok y no puedo conseguir que nadie me ayude pinta bastante bastante mal esto pinta bastante bastante mal ay señor